Queremos que entendáis que todo lo que hacemos en ASICS es en pos de la innovación, los resultados y siempre con los intereses del corredor como primera premisa. Mathias Marquard está fuertemente conectado e involucrado en el desarrollo y resultados de nuestros productos de running y particularmente en la categoría de natural running. Es especialista en medicina deportiva, es doctor de medicina interna en el hospital de Hanover y tiene más de 10 años de experiencia compitiendo en maratón, triatlones y otro tipo de competiciones. Y nos va a hablar de la tendencia y desarrollo del natural running y de sus consecuencias. Vamos a hablar del running, que es un fabuloso deporte, de estilos de correr y de natural running. Vamos a hablar de zapatillas de entrenamiento, de carrera, amortiguación y estabilidad y del gran tópico y confusión del natural running. Ya que no sabemos muy bien cómo manejar o cómo utilizar este nuevo calzado. Bueno, pues tenemos más o menos, aunque no he sido testigo de ello, unos 180.000 años sin calzado en este planeta y son aproximadamente 500 años que llevamos utilizando calzado con talón más elevado. Llevamos unos 50 años que nuestra mayor actividad es normalmente sentados y cuando corremos lo hacemos sobre cemento. Y solamente tenemos unos 5 años desde que apareció el concepto del natural running. Así que en estos últimos 5 años hemos pasado de tener de prácticamente nada en relación a estos productos a pasar a un 25% de los productos de esta tendencia en el mercado. Así que esto está yendo bastante rápido. Está creciendo a una velocidad bastante alta. He traído unos vídeos de algunos de mis pacientes que vienen con algún tipo de lesión. Yo les proporciono tratamiento a estos pacientes y el calzado, las zapatillas son parte del tratamiento. Hace unos 10 años edité este libro que se titula Natural Running y el año pasado hice una actualización y bueno, llevo unos 10 años de experiencia en este tema. Cuando empecé a correr tuve inmediatamente problemas. Tendinitis, sobrecargas en los músculos de la pantorrilla. Tenía 17 años en aquel entonces. Estuve pensando mucho, iba de doctor a doctor y bueno, ellos, los consejos que me daban era que dejase de correr y que eligiese otra cosa que sencillamente tenía problemas con esto. Pero yo quería correr. Y empecé a pensar en la edad de piedra. Entonces en la edad de piedra probablemente me habrían dejado atrás, sencillamente. Pero no quería ser dejado atrás. Quizás si a mí no me funcionaba el talón extra, la amortiguación que tenía, ¿por qué no probar como lo hacía en la edad de piedra? Correr descalzo, sin ningún tipo de suplemento, pero sobre césped, como lo hacía en ello, en la edad de piedra. Y eso fue lo que hice. La disminución del talón es muy importante en el tratamiento de los pacientes. El running sería un deporte perfecto, fabuloso, si no existieran huesos y tendonas, porque entre el 30 y el 50% de los corredores tienen problemas de lesión. La mayoría de ellos, problemas de articulación de rodilla y tendón de Aquiles. Son unos 20 millones de corredores en Alemania y la mitad de ellos se lesionan al menos una vez al año. Millones de corredores lesionados. El running está adaptado a la civilización que tenemos hoy en día. Consiste en actividad física muy moderada o en raras ocasiones. Estamos sentados la mayoría del tiempo y el único movimiento es el movimiento del ratón sobre el escritorio. Y esta gente que está sentada todo el día cuando quieren ejercitarse, corren porque es muy práctico. Entonces corres en asfalto y corres con una zapatilla con mucha amortiguación, con talones elevados. Y eso es lo que nos lleva a tener problemas cuando corremos. Así que vamos a echarle un vistazo a estilos de carrera y al natural running. Vamos a hacer una comparativa de tres estilos de carrera, que son la zancada o el estilo con pisada de antepie, la pisada de talón y la pisada media. Este individuo hace apoyos, tiene la zancada de talón. Como vemos en este vídeo, no podemos hacer un análisis mirando a esto. Necesitamos cuatro imágenes para tener los cuatro puntos, digamos, representativos. El primer punto consiste en cuando el pie entra en contacto con el suelo. Cuando el atleta apoya en primer lugar el talón, lo que sucede es que lo apoya por delante de su centro de masas, de su centro de gravedad. Esto produce una deceleración y un alto impacto. No es un problema en este momento, pero más adelante, en la segunda fase, sí que puede producir un problema porque la segunda fase consiste en cuando el pie está a la altura de tu cadera y en ese momento dobla demasiado la rodilla y produce demasiada tensión. Esto produce muchos problemas de tendinitis y de sobrecargas en la zona de la rótula. Y luego tenemos la tercera fase, digamos, en la que se produce el lanzamiento o la extensión de la pierna que en esta posición en concreto no se puede producir plenamente y lo cual produce un empobrecimiento y un desaprovechamiento de la fuerza. O se puede decir que este estilo es pobre, es un estilo pobre de carrera. Normalmente sufre de problemas y dolores de rodilla. Este vídeo es de una atleta con pisada media. Esta atleta aprendió a correr en mi clínica. No está corriendo muy deprisa aquí. Está yendo a unos 10 kilómetros por hora. Y si vemos aquí en el análisis de los cuatro puntos, tenemos unas imágenes muy distintas. En la primera fase el pie aterriza de forma plana. Tenemos una buena extensión en la segunda parte de la pisada, lo que hace, lo que salva la rodilla bastante de posibles daños. En la tercera fase hay una buena extensión de la pierna. Y en la última fase vemos que la pantorrilla está en paralela con el suelo. ¿Cuál es el auténtico natural running? Mucha gente dice que es la pisada media. Natural running, para mí, personalmente, es correr en una superficie blanda, natural. Nunca jamás haría natural running en una superficie dura, sin una zapatilla o una amortiguación adecuada. El natural running significa superficies blandas naturales. Correr con el pie descalzo, barfoot, sobre este tipo de superficies puedes hacerlo, pero solo ahí. Y con un cuerpo atlético trabajado y con un pie trabajado. En forma, si eres obeso, tienes un pie plano, un pie débil, vives en el centro de Berlín, ¿dónde puedes hacer este natural running? No sería posible hacerlo. No es siempre fácil ser un doctor. Esta mujer tiene pisada antepie. Parece como que agarra con su pie la superficie para avanzar más rápido. Esta es una pisada típica de velocistas. Tiene una extensión perfecta en la rodilla. La salida, el empuje es una salida perfecta. Todo el empuje es pleno y tenemos una subida mayor en el tobillo en la última fase. ¿Puede ser útil en medicina para gente con problemas de rodilla utilizar un cambio de técnica? En mi clínica trato de cambiar la técnica de los pacientes para evitar problemas de tendones, pero depende del problema de cada atleta o cada lesión. Así que para poner un poco juntas las ventajas y desventajas de cada estilo, en la pisada de antepie tienes un perfecto impacto y no hace sufrir la rodilla. Y no es lo mismo saltar de una forma que de otra. no tenemos superpronación. El tema es que cuando tocas rápidamente el suelo con el antepie los músculos de la pantorrilla están en una tensión muy alta y por ese motivo muchos corredores con pisada de antepie sufren de sobrecargas y contracturas en toda esta musculatura, óleos y gemelos. Todo este grupo muscular son esos músculos que te salvan o te cuidan de la superpronación porque están supinando el pie. Así que tienes tensión en los músculos que supinan el pie y tampoco tienes la deceleración que tiene la pisada de talón. La ventaja de la pisada de talón que es muy sencilla de ejecutar todo el mundo la puede hacer y es posible de ejecutar por gente con un nivel físico bajo. Aquí en Alemania es un país con un 60% de gente con obesidad un 60% estamos a la cabeza y si esta gente quiere correr no pueden hacer una pisada de antepie no pueden poner demasiado esfuerzo o tensión en esos músculos de la pantorrilla. Esa gente de forma natural hace una pisada de talón que es lo que le permite su fisionomía en ese momento. Esto es también cierto para la pisada media por lo tanto es algún tipo de buen compromiso y cuando la gente me pregunta cómo deben correr que me lo pregunta siempre aconsejo elegir o tratar de ejecutar la pisada media porque los extremos nunca fueron buenos. Hablemos de las desventajas las lesiones de tendón de Aquiles y de soleos son más frecuentes cuando estudias atletas con pisada de antepie aunque no quiere decir esto que todas las lesiones sean pertenecientes a este grupo el porcentaje quizás sea más alto en este grupo eso es cierto. tiene que ser aprendido por la mayoría de la gente aunque puedan salvo que puedan hacer barfoot en césped puedes aprender puedes aprenderlo fácilmente de esa forma pero en Berlín es bastante complicado es poco económico para distancias largas y si consideramos ahora la pisada de talón tenemos muchas lesiones en la zona de la rodilla es un gran tema en esta tendencia y muchas tendinitis en este tipo de zancada cuando apoyas sobre el terreno la parte delantera del pie se proyecta sobre el suelo a continuación y no tenemos tensión en estos grupos musculares lo que produce un problema de superpronación y por tanto también tenemos problemas de tendón de Aquiles así que es demasiada tensión en la pisada de antepie y demasiada poca en la pisada de talón por ese motivo yo apuesto por la pisada media porque no tenemos los problemas ni de uno ni de otro es lo más equilibrado me he olvidado de una cosa y es que también es típica la lesión o el dolor del tibial en el caso de la pisada de talón no puedes correr sobre cemento u hormigón sin una protección adecuada la protección el acolchado es necesario cada pisada es diferente y deben elegirse las zapatillas de forma adecuada e individual por supuesto que existe la superpronación y causa muchas lesiones no necesariamente pero puede casarla esto es muy complicado para los que desarrollan el producto existe la supinación también con otras consecuencias no existe una relación directa entre el tipo de pisada hablando de pronación o supinación para asociarla a un tipo de zancada más o menos correcta o adecuada para ello bueno vamos a abordar el tema de la confusión sobre el natural running cuando los periodistas me llaman y me preguntan suelen ser preguntas como ¿debemos correr descalzos ahora? y todo lo que yo puedo decir es debemos correr descalzos un poco esta mañana por ejemplo he salido a correr a las 7 hemos hecho una serie de ejercicios por el T-Gag aquí en Berlín hemos hecho unos unos cuantos push-ups unos flexiones y entonces hemos ido a correr durante unos 10 minutos descalzos hemos vuelto a poner las zapatillas y hemos continuado corriendo así que no es una necesidad correr descalzo pero puedo recomendar correr un poco cuando estás en la playa cuando tienes un terreno blando de hierba hazlo durante 10 minutos después de tu trabajo diario pero no puedes correr durante 20 kilómetros descalzo en asfalto o en hormigón ¿por qué querrías hacer eso? son los dispositivos estabilizadores inútiles en el mercado tenemos un alto porcentaje de elementos estabilizadores en casi todos los productos ¿cómo era este mercado hace 20 años? ¿podéis estimarlo? un 50% más de un 50% no mucho más son un aproximadamente un 90% del calzado esto fue bajando hasta aproximadamente un 40% o 50% en el momento y esto nos lleva a la pregunta ¿son necesarios? porque ahora que está tan de moda el tema del natural running ha ido bajando es que ya no lo necesitamos bueno he traído una fotografía de mi práctica en la que vemos una severa desviación en la rodilla ella corre con las rodillas hacia adentro por este motivo si corres de esta forma tienes mucha más presión en la parte interior de los pies y si vemos la fotografía de los pies hay una superpronación severa por este motivo esta tipología de corredor necesita un sistema estabilizador entonces por ejemplo debería decirle a este cliente que vaya a correr descalzo no puedo hacer eso ¿es la amortiguación inútil? hemos dicho hemos apuntado antes que no esta es la realidad para la mayoría de los clientes que tengo viven en la ciudad corren normalmente en superficies duras y necesitan una amortiguación y no significa que todo el mundo lo necesite igual o de la misma manera lo que de nuevo vuelve a complicar la cosa para los desarrolladores del producto la amplia gama de calzado para natural running es bastante complicada también he generado una escala que va desde el 1 que significa amortiguación mínima o prácticamente nula termina en el 10 que significa correr en un calzado que todos conocemos como el calzado de entrenamiento tenemos el calzado más agresivo en la parte izquierda con un talón de 0 milímetros tienen una amortiguación mínima como el five fingers una suela muy fina y yo diría que este tipo de calzado es muy peligroso porque si comienzas a correr o entrenar con este zapato este calzado puedes empezar a tener problemas serios de sobrecargas tendinitis en mi consulta muchas veces aparece gente que ha leído en un magazine que el correr con el pie descalzo es muy apropiado o muy sano he comprado un five fingers y ahora entreno todos los días mi sesión de 10 kilómetros y ahora mis tendones de aquí les duelen así que estos zapatos esto de calzado es peligroso que pueden ser apropiados para corredores muy en forma y para determinadas situaciones luego están el calzado intermedio avanzado que tienen un talón de 6 milímetros que es casi la mitad de lo que estamos acostumbrados son muy flexibles son para corredores experimentados y siempre digo que cuando bajamos el talón a 6 milímetros es confortable para mí como doctor es útil para gente que tiene problemas de rodillas pero si bajamos a 4 milímetros entramos en una zona peligrosa todavía estamos confortables con este tipo de calzado pero bajar más es complicado en ocasiones y puede resultar en lesión después tenemos el calzado con 10 milímetros o moderado que son más flexibles que el calzado convencional de entrenamiento hemos hablado de estos 10, 15 o 20 millones corredores en Alemania no sé si es 15 o 20 o 10 cada encuesta me dice una cosa pero digamos que son 15 millones ¿cuántos de ellos tienen una actividad competitiva y participan en medias maratones y otras carreras? digamos un 2% así que son 200 mil corredores que hacen un deporte competitivo el corredor normal sencillamente quiere hacer sus 5 kilómetros después de trabajar o sus 10 kilómetros el jueves por la tarde y no está pensando en competición no está pensando en calzado arriesgado no necesita eso quiere una zancada cómoda una sesión cómoda y por supuesto no quiere lesionarse y por ese motivo las dos partes en la derecha son las más importantes y no la de la izquierda la de la izquierda me da igual sencillamente sería para gente muy especializada y lo podrían utilizar durante 15 minutos en invierno si hace frío así que siempre tenemos que mejorar para adaptarnos ASICS tiene que hacer eso yo tengo que saber eso tengo que saber qué está pasando no debemos sobre todo olvidar las necesidades del cliente y sus problemas cómo podemos hacer correctamente natural running lo primero es encontrar el calzado adecuado tenemos que encontrar el grosor adecuado en el talón para nuestro tipo de zancada y eso pasa por encontrar una persona que nos atienda correctamente para darnos consejo deberíais por favor realmente entrenar los músculos de la pantorrilla para fortalecerlos realmente es necesario tener muy en forma este grupo muscular para prevenir superpronación y otros problemas como por ejemplo este trabajo excéntrico haremos algo más tarde en el taller de natural running y por favor empezar poco a poco y con esto quiero decir que 10 minutos son suficientes en el principio lo que digo normalmente a mis clientes es hacer vuestro entrenamiento normal 10-15 kilómetros quitad un kilómetro o dos kilómetros y hacerlo descalzos en alguna superficie blanda como césped o lo que podáis encontrar haced unos 10 minutos volver a calzaros volver a casa daros una ducha así que el tema así que el tema es implementarlo poco a poco en la rutina de los entrenamientos pero no con un zapato agresivo haciendo 10 kilómetros al día y lesionándonos en dos semanas sencillamente comenzar despacito tranquilos comenzar con un calzado de natural running moderado una vez a la semana y cuando digo un día es una sesión de 5 kilómetros no de 20 kilómetros siempre he utilizado ese calzado de natural running como un par alternativo al que ya tenéis cuando hago las recomendaciones en mis diagnósticos siempre atiendo a qué tipo de necesidades tiene el cliente el tipo de suela tipo de grosor el tipo de estabilizador tengo que decir todo esto pero después de eso siempre hago la recomendación un par de zapatillas naturales para utilizarlas una o dos veces a la semana que dependiendo de la patología puede ser una zapatilla con el talón más alto o menos alto este es siempre un par de zapatillas secundario y no el único que deberíais llevar